La ciudad de Viña tiene grandes atractivos turísticos que debemos visitar sí o sí. Y quiero que me acompañen para que visitemos juntos los imperdibles de Viña del Mar. Mira, ahora estamos en unos lugares más turísticos de Viña del Mar, probablemente. Toda la gente que viene a Viña del Mar y no se saca la foto en este lugar, es como que no hubiese pasado por Viña. Claro. Este es el reloj de flores. Y es un imperdible Viña del Mar, no solamente porque la gente viene a sacarse una fotografía aquí que ya es icónica, sino que además porque es parte de la historia de Viña del Mar. Pareciera ser que fuese más antiguo de lo que uno cree, pero es en realidad del año 62. Es parte del proyecto del Mundial del Fútbol. Justamente tiene que ver con eso, como parte del almorzamiento de la ciudad, qué sé yo. Y está aquí emplazado en el Cerro Castillo, en la ladera. Entrando desde Valparaíso, por la Avenida España. Por allá. Claro, desde allá. Tú vienes llegando y ya te encuentras directamente con este precioso reloj, que además fue importado. Es un proyecto que hace el alcalde Gustavo Lorca. Algunos dicen incluso que es un poco anterior, que cuenta con un mecanismo que lo traen de Suiza directamente. Que el reloj es bueno, es un buen reloj. Es un muy buen reloj. Y un reloj de flores, porque además tiene más de 8000 plantas o flores, bueno, en distintos momentos. Las van cambiando, se han ido renovando. Ya han habido momentos también bastante complicados, porque se han dañado en algún momento la amanecilla, ya han habido intentos, no sé, se ha metido gente, por eso está prohibido ingresar ahí. De todas maneras, el mecanismo se actualizó. Tú sabes que esto había que ajustarlo para que esté a la hora. Y el año 2013 se ajustó ya, esto está vía GPS, se mantiene a la hora, entonces funciona impecable. Y lo bueno es que la gente igual respeta no ingresar. O sea, vemos que igual hay un poco de mochilas, pero nada más de lo que podría ocurrir de que pasen hasta allá y que toquen o que se roben alguna cosa, ¿no? Sí, no, no, además es un espacio que ya está bastante protegido, porque además todo esto cambió cuando el tren se fue, se subterranizó. Entonces también se adecuaron los jardines y siempre hay contingente policial que está aquí cuidando a la gente. Si usted se fija, puede venir con niños, hay personajes también que se sacan fotos con ellos. Personajes muy viñamarinos como Chewbacca, como Groot, como Sonic, muy viñamarinos. Sí, 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 bueno, son parte del entorno, pero también puedes comprar recuerdos. Claro, mira, hay de todo, está, bueno, Viña del Mar con el reloj de flores. Y por lo que estamos nosotros, la Gaviota. ¡Ay, Gaviota de plata! Por aquí por el costado hay una escalera y tú puedes subir, arriba hay un mirador. Esto si uno no lo hace con un viñamarino, no lo conoce. Fue bueno venir con David. Ah, toda la razón, pues mira, ahí está toda la gente. La playa, Caleta Barca. Caleta Barca. Y la Avenida España. Es un poco desconocido, pero vale la pena venir. ¿Te parece, David, si vamos a dar una vuelta a Caleta Barca? Ya. Esta es la playa Caleta Barca. Bajemos, pues, metamos las patitas en la arena y metemos ya las patitas en la arena. Vamos entonces a recorrer Caleta Barca. No es tan grande, ¿eh? No, no, es una playa que te acoge bien, digamos. Sí, para la familia, tú puedes estar desde la pared hasta la playa mirando a los niños fácilmente, ¿cachai? Esta es una de las playas más populares de Viña del Mar. Ojo que muchas veces cuando vienen a Viña te hablan de riñaca y eso, pero esta es la playa de los Viña Marinos, Caleta Barca. Aquí todos los que nacen y se crían en Viña del Mar han venido alguna vez a Caleta Barca. De paseo o a la playa, porque es una playa que ofrece cercanía, si tú te das cuenta, cerca de los cerros, digamoslo así. Te puedes bajar fácilmente en distintos tipos de movilización y hoy día además hay un acceso bastante bueno para venir. Viña del Mar inicialmente era una zona industrial esto. Aquí, donde está el Miramar, estaba una maestranza, Lever & Murphy, que hacía ferrocarril y todo. Entonces esta playa no estaba para uso de ningún tipo. Y a partir del año 38, 37, cuando se inicia la construcción del hotel, toda la refracción de la Avenida Marina, todo se fue adecuando para que Viña del Mar se transformara en un balneario de verdad. Y esta playa de los años 40 ya comienza a ser una playa en forma, digamoslo. Si decimos, ¿cuál es la playa de Viña Marina? Caleta Barca. Sí, sí, es la playa de la gente de los cerros que baja aquí. Bueno, es la playa de Viña del Mar, desde mi punto de vista. Aquí estamos en el Muelle Vergara, otro de los íconos de la ciudad de Viña del Mar. Y que ahora se ha vuelto un paseo bastante visitado. Estuvo algunos años bastante abandonado, pero desde el año 2016 esto fue adecuado para hacer un paseo como lo ve hoy día. Esta maquinaria que está acá funcionaba para el muelle, ¿cierto? Sí, esto fue construido, antes estuvimos en Caleta Barca y eso es bien interesante porque la maestranza que yo te hablé, que estaba ahí, la Lever & Murphy, hace este muelle. De hecho dicen que ocupa partes de ferrocarriles y termina construyendo. Y se trae incluso una grúa desde el extranjero que había funcionado en Valparaíso también. Llegó a ser el muelle para una de las empresas o industrias más conocidas incluso a nivel latinoamericano, como era la Craft, que era la refinería de azúcar de Viña del Mar, que estaba también acá. En los años 80, ya en 1980, el declive de la industria en Chile hace que estos muelles comiencen a tener ya otro uso, como el que estamos viendo acá. Aquí venir a ver puestas de sol. Claro. Si te fijas, hacia el lado tiene una playa que se conoce como la playa Acapulco, esta que está acá en la playa El Sol. Tiene unas vistas impresionantes de todo Viña del Mar. Siempre que hablamos de la historia de Viña del Mar, siempre nombramos el Palacio Vergara, la Quinta Vergara, el Muelle Vergara, todo es Vergara. ¿Por qué? ¿Quiénes eran los Vergara? Son los que compraron la hacienda inicialmente. De hecho, se llama la hacienda Vergara, que era la familia y el más conocido, José Francisco Vergara. Él, que se casó con una de las herederas, dueña de los terrenos, que hoy día está emplazado a Viña del Mar, son los que comienzan a lotear la ciudad. Y, por lo tanto, vender los espacios para que gente de la aristocracia santiallina, porteña, se venga a vivir a Viña del Mar. Por eso, la ciudad está asociada al apellido Vergara. Los quiero dejar invitados. Hay muchos espacios más que visitar. Así que quedan invitados a Viña del Mar y a esto imperdido. Toda la gente que pueda venir a Viña del Mar, por favor, venga para acá y disfrute también de sus atractivos turísticos. Bueno, por mi parte, yo me despido. Muchas gracias, David. Y, bueno, nosotros aprovechamos entonces de ir a tomar un cafecito con algo dulce, ¿no? Sí, el cafecito. Nos vemos entonces. Que estén bien. Chau, chau. 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 Gracias.